Para muchos, lo más difícil de ser extranjero es tener que explicar, es tener que responder a la eterna, la inacabable pregunta. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Pero más difícil es ser extranjero en tu país. Ser negro es nacer extranjero. Ser negro es ser ajeno a la tierra que te vio nacer. Ser negro es ser constantemente expulsado con el discurso, con los gestos, con la mirada. Desde que la memoria me asiste, recuerdo la incesante pregunta. ¿De dónde eres? Mi extrañeza ante la interrogante. Pero sobre todo, la sorpresa, la incredulidad, la burla, la sospecha ante mi respuesta. De aquí. La insistencia de mi interlocutor. La repetición de la pregunta. Esta vez, esperándose respondida con lo que éste desea escuchar. La afirmación de que no, no soy, no puedo, no debo ser de aquí. Mi respuesta nuevamente. De aquí. Solo causa decepción. En quien me interpela. No es suficiente. Mi respuesta no le basta. No le satisface. Ahora, el pertinaz cuestionador quiere saber de mi familia. ¿De dónde son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Para encontrarle sentido a lo que para él es un absurdo, un despropósito. Que yo, al igual que él, nací aquí. Que mi piel negra, al igual que la suya blanca, es también de este país. El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro país. Yo soy extranjera. Desde que nací.